Sean bienvenidos a My Beautiful Paper Smile. Nos dicen que la felicidad es la vida. A uno le cuesta como saltear el texto. Nos dicen que la tristeza es la muerte. Restrejen nuestras mentes y emociones. Nos permiten prosperar en la dicha, pero en la depresión solo permiten el tormento. Por la noche oigo una voz distinta. Es la voz del niño perdido, a quien no consigo ver. En lugar de su aspecto veo una figura diferente. Se saltó solo el texto, ¿eh? Ok. Al dormir estas palabras me recorren la mente con placer. Ok. Ok. Ay, la concha de tu madre. Despertar dichosos. Bien. Bien. ¿Qué carajos soy? Ah, son máscaras. Me alegra ver que has despertado. ¿Tuviste algún sueño anoche? Sí. El niño perdido me ha vuelto a visitar en sueños. O sea, tengo que hacer doble clic para saltar el texto. Es rarísimo. ¿Qué te dijo? Las autoridades se están debilitando. Las oportunidades para escapar están aumentando. Ah, somos prisioneros. La llegada de nuestro abandono hace que tema más a las autoridades. Se han vuelto muy severas últimamente. Yo también tengo mis preocupaciones, pero debemos estar al tanto de las oportunidades. Somos como prisioneros. Hay una cámara de seguridad acá arriba. Ok. Qué mal rollo queda. Mantén pulsado el botón mayúscula a la izquierda para sprintar. Ok. Ah, es exactamente igual que yo, el chaval. Acá hay algo. Objeto de añadir el inventario. Pulsa E para ver. Ticket. Billete blanco. Se puede usar para ver entretenimiento en vivo. Ha recogido uno de cinco. Ok. Cara. Esta es tu cara. LOL. What the fuck? What the fuck? Esto va a estar bueno. Esto va a estar buenísimo. Acaba de traumarme apenas empecé el juego. La puerta de la celda sigue cerrada. Bien. Entonces, necesito una llave. ¿Y dónde concha voy a sacar una llave si no hay nada acá? ¿Por la ventana? Se asusta. Eso fue inesperado. Mal. Bueno, creo que ya sabemos de qué va a ir el juego. Hora de bendecirte. Total. Ay, no leí. No leí. ¿Qué dijo? ¿Qué decía? ¿Puedo irme ahora? Ahí está. Ah, es como una secta, ¿no? Nunca debes atravesar esta puerta. Ok. Cerrado. Nada. 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 Eh, no es que era la maceta. Ah, no, pensé que era la maceta. Buenos días. ¿Listo para el aposento de hoy? Me ha parecido mucho más fácil que el de ayer. Y estoy seguro de que lo harás bien. ¿Se podría decir que ese susto te dejo en los huesos? Poco. Y me encanta porque no fue un Japsker. Primero, ¿quién carajo se va a esperar un Japsker en el inventario? Y segundo, estuvo tan bien hecho. Me encantó. Aparte de eso, lo de nunca para de sonreír. Que yo que estuvo buenísimo. Me encantó. O sea, amo esas mierdas. A ver, por acá no puedo pasar, ¿no? Nunca debes atravesar esta puerta. Ok. ¿Ustedes dicen algo? Hola, compañero dichoso. Has estado durmiendo bien últimamente. A menudo me sorprendo diciendo mentiras. En forma de extraños murmullos en mi cabeza. No puedo entenderlos, pero sonrío igualmente. Ok. Están en pareja, por lo que estoy viendo. O sea, somos dos. O sea, somos parejitas. Sonríe siempre, amigo. Hoy esta noche le extraño el broto que se nos manifestó. Probablemente fueran las autoridades. Pero aún así no tuvimos miedo. Ok. Ahí están haciendo como la fila para entrar, ¿no? Señor, ¿qué me dice usted? Gracias por venir, queridos niños. Tu asistencia ha sido registrada. Por favor, colócate en la fila de la izquierda que lleva al aposento de hoy. Ok. ¿Qué carajo es un aposento? No hay más nada. Ah, que entramos de A4. Ok. Objetivo, sacrificar a los otros dos para sobrevivir a nosotros. Tras estas puertas están tus aposentos de pruebas de hoy. La oscuridad de tu interior te consumirá si no tienes una luz que la conquiste. Llévate una vida. Objeto añadido al inventario. Vida. Aumentará tu espíritu con vida... Eh, 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 eh. Te dará la luz en la oscuridad a medida que deambules y te mantendrás salvo. O debes aprender a usar tu vida, ya que te será de gran ayuda en el aposento de mañana. No, usa su luz para hallar una salida. Todo esto es muy extraño. Me pregunto en qué estaría pensando Cuervo mientras jugaba XD. Si no, en WTF que estoy viendo. No tengas miedo. No llores. Sonríe siempre. Podés entrar. Ok. Pero no quiero entrar todavía. Bueno. Aumentará tu espíritu con vida corrupta y emitirá una luz en la oscuridad. Actualmente no equipado. Ah, me la puedo equipar acá. ¿Y el tica también me la puedo equipar? No puedo equipar, ok. Ah, es una linterna, básicamente. Un cagazo. Oh, te vi. Imagino que tengo que ir para allá. Pero vamos a seguir por acá a la derecha. Bueno, acá no hay nada. Sonrisa. Ok. Tele. Tablón. Objeto añadido al inventario. Se puede usar como puente. Buenísimo. ¿Y esto no es nada? No. Amor. Júbilo. Paz. Les traigo paz. Les traigo paz. Paciencia. Bueno, eso tengo de sobra. Acá hay algo. Eh. Te vi. ¿Qué es esto? L. Un brazo con una llave. Ok. Bondad. Gentileza. Autocontrol. Acá hay ruido, así que vamos a ir para otro. Ah, no. Pero el chanón se fue para la derecha, ¿no? Acá hay como pasos en el suelo. Cerrado. Mirá, son como patas de chancho. O de demonio. Acá son pesuñas. O sea. Tranquilamente puede ser un demonio. B. B91. Objeto añadido al inventario. Otro ticket. Billete gris. Se puede usar para el entretenimiento en vivo. Ah. Esperá, espera, espera, espera. O sea, yo puedo... Por ejemplo, venir y usar esto. ¿Cómo lo uso? No. ¿Lo puedo tirar? No. B91. Voy a tratar de recordar eso por las dudas. Ese chaman vino por acá. Cerrado. 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 Ah, puse el puente automáticamente. Ok. Ok, acá hay un montón de escaleras. Ah, una llave. Pará. Hay una llave y el brazo que tenía la llave tenía forma de L. Y hay escaleras a todos lados. Así que por las dudas... Ah, igual acá están los pasos del Xiaomi. Los voy a seguir. O si me hace que es una trampa, la verdad. Por acá subió. Puede quedar una puerta cercana. Bien. ¿Y cómo pasó el chabón sin una madera? No, todo esto. ¿Puedo equiparla? No. ¿Y cómo sé qué puerta abre? Es la pregunta. O el sonido de los pasitos es bastante insoportable. Acá no había puertas, o sí. Ah, sí, hay un pasillo. Ah, es para esta puerta, seguro. No, tampoco. Tengo una tensión ahora mismo porque... Hace rato que no pasó nada. La imperfección. Ok. C. C. Te escuché. La imperfección te castiga. Hace castiga. Con. Tortura. Bueno, me quedo más tranquilo. Ojo. Ah, esa era. Ahí está la puerta. Ah, le tengo que hacer la 1314, seguro. ¿Quién eres? Estoy preparadísimo para correr, eh. La tortura siempre es una opción, pero no de las viables. ¿Dónde está tu cara? De verdad. ¿Dónde está tu sonrisa? Corre. Corre. Ok. Antes puso el botón mayor para la izquierda para experimentar. ¡Ah! Ay, puta, que corre más fuerte que yo. Bueno, se pegó la vuelta. Run, 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 run. En la parte de las escaleras, te la hago la 1314. ¿Qué decían sin dolor? Decían... Como que cambiaron las palabras. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, la concha me agarró! Fuck. Bolu, ¿no le recuerda los soniditos a Petscop? No sé si saben lo que es Petscop. Pero es exactamente el mismo sonido. Exactamente el mismo sonido. No sé si lo habrán sacado de ahí. Bueno, run, 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 run. Morir... Junto a mí... Es una... Muerte... Sin dolor. Me aparece de frente, me recontra acá. A que sí. A que sí, a que sí. Ah, no, está atrás, está atrás. Bien, 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 bien. Lo cae, lo cae, lo cae. Adiós, idiota. Ahí ya no hay texto. Mirá en la pared. Ahora no pifiarle el click a la puerta, ¿no? Si es que sigue estando la puerta. ¿Ya estaban tan lejos? Acá, 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 acá. Uh, partida guardada, ok. No, perdió su compañera. Que la felicidad florezca en ti, que has prosperado en la oscuridad. Pero la felicidad se ha olvidado de uno, ya que veo a un niño llorar. ¿Ha notado cómo la oscuridad se agarra a tu corazón? ¿Ha notado cómo se agarra a tu alma? Deberías haber hecho caso a nuestra instrucción, niño. Por favor, acompáñale a esta sucesión. A nosotros también tenemos como patitas de cabra. Ahora que lo veo. ¿Y ahora? Sois niños que aún sonríen y habéis aprendido bien. Sobrevivirás a esta noche. Venga, vuelve a tu celda y descansa hasta que tengas que entrar en el aposento de mañana. Ok. Uf, puso candadito. Ok. Re planitos. Primera noche. Mario Paper. Mario Paper turbio. Ahora estoy durmiendo, pero pienso en el mundo que fuera de estas instalaciones. Ah, el mundo de fuera sería. ¿Podremos llegar hasta allí algún día? No estoy seguro de que podamos cumplir este objetivo sin ayuda del niño perdido. ¿Estás aquí, niño perdido? ¿Quieres hablarme? Sí, niño. Escucho tu llamada. ¿Nos ayudarás a escapar? Una silueta guarda en el pasillo que hay fuera de tu celda. Ok. Puede que las autoridades estén distraídas, permitiéndome encaminarme hacia ti. Puede que haya aparecido una oportunidad. Bueno, joya. ¿Debería despertar? Sí, niño. Hazlo mientras intento infiltrarme en tus muros. Loco. No sé si me da más miedo los guardias o el niño ese. Tengo la ligera sensación de que este chabón va a morir. ¿Por qué me has despertado? Creo que es hora de huir. ¿Seguro que es la hora llegado? He hablado con el niño perdido. Creo que ahora nos ayudará. Me preocupa en pensar en lo que nos harían las autoridades y nos atrapasen. Pero yo te seguiré, amigo. No te dejaré solo. Ok. Sí que me vas a dejar solo cuando te caguen matando. Vamos. La puerta está cerrada. ¿Nos ayudarás, niño perdido? Vamos. Niños, estoy aquí. Hora de escapar de Latinoamérica. Te ayudaré un tiempo, pero no puedo permitir que el rey me encuentre aquí. Ok. He desbloqueado la puerta de tu celda, así que puedes salir. Puedes desequiparte la vida durante un corto plazo para evadir las cámaras de las autoridades. Si ven tu luz durante demasiado tiempo, ten por seguro que te llegarán a tus sesiones. Así que ve con cuidado. Ahora debo dejarte. Ok. Aquí va a estar todo oscuro. Ah, con la F me desequipo y me desequipo la luz. Ok, ok. Cerrado. Dijo que hay una silueta. Ah, ahí veo una cámara ahí. Casi me ve. Ah, espera. Ok, ok, ok. Si me mantengo sin luz un tiempo, como que me agarra la locura. Por así decirlo. Vale. ¿Puedo pasar acá? Sí. Voy a quedarnos acá para recargar un poco de luz. O sea, como que te vas muriendo si vas sin luz. Esta puerta llega a nuestros aposentos diarios. ¿Y? No necesito ir ahí. Bolu, me recuerda un poco al... Al... Puta, ¿cómo se llamaba el juego este? Que te volvías loco si no había luz. Fuck, un clásico de terror, loco. Se me fue. Amnesia. A ver, cuándo un toque. Uh, hay celdas abiertas allá igual, eh. Ahí está. Cerrado. ¡Gigi! ¡Supon, pum, pum! ¡Pum, pum! Me siento que oscuro se ve todo, dice. ¿Pero se ve muy oscuro en el stream? ¿O porque el juego es oscuro? O sea, el juego es oscuro. Nada, el juego se está viendo ahí. No hay nada acá, interesante. Esto es como una especie de sala de conferencias, ¿no? Tiene pinta. Ok, nada. Muy interesante. Está cerrado. PR. Ok. Puto mal rollo. Boludo, no sé quién es el artista, pero papá que dibujos hace. Acá están las patitas, mirá de acá. Uy. Los secretos del gobierno de los sonrientes. ¿Billete gris? Ayer recogí dos billetes grises y uno solo blanco. Ok. Tiene los secretos... Tiene una pinta de... Como muy soviético, ¿no? ¿No te da esa sensación? Como de Segunda Guerra Mundial. Campo de concentración raro. Esto no me gusta nada. ¡Ah, es la concha de tu madre! No olvides, chistea. Ok, entonces yo esto... Tengo que hacer sí o sí. Se da en contra. Corre, corre, corre. ¡Ah, es que corro muy rápido! ¿Cómo mierda lo hago? ¿Dónde estás? ¿Y? Ahí está, ahí está, ahí está. No, va a agarrar a mi compañero. ¡No! Pero... ¿Cómo mierda lo hago? Esperá, hay algo que estoy haciendo mal, entonces. A ver, ¿qué pasa si me voy a...? Acá hay otra puerta, loco. Acá hay otra puerta, qué boludo. No me di cuenta. O sea, era ir al muere, el otro pasillo. ¿Y ahora? Esta sala parece tener gran importancia. ¿Has visto las pantallas que nos rodean? Podríamos descubrir objetos útiles por aquí. Buscas cosas que nos pueden ayudar a escapar. Ok. Evaluación del participante. Instalación 1-2. CELA 4-2-3-8. Dichoso 1-8-9-1. Dichoso 1-8-9-2. Está tachado. Dichoso 2-6-5-9. Observaciones. Día 1. Llegada de la celda. Comienzo de las pruebas. Día 5-6. Alto rendimiento. Primero los experimentos importantes realizados con éxito. Día 1-0-3. Comienzo del entrenamiento visual diario. Día 1-0-4. Fracaso castigo. Fracaso castigo. Fracaso, 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 fracaso. Día 3-8. Comienzo del recorte. Continúa el entrenamiento previo. Día 5-7-7. El dichoso 1-8-9-2. Es incompetente. Sustituto llamado. Día 5-8-0. Llegada del dichoso 2-6-5-9. Día 1-8-2-5. Indicios de pensamientos. No se muestran emociones. Día 1-8-3-1. Dichoso 2-6-5-9. Bajo vigilancia. Dichoso 1-8-9-1. Bajo vigilancia. Día 1-8-6-9. Fin de la vigilancia. Día 2-6-5-5. Todo fracaso de recorte confirmado. What the fuck? ¿Qué fue eso? Oigo una discusión en la sala al lado. Ah, están... No. Niño, ¿por qué deambulas? ¿Por qué tiene los ojos abiertos? ¿Has olvidado cómo dormir? No temas, niños. Pues te enseñaremos a dormir. Turbio. No, mi compa. Ah, hay un ticket ahí. Ese compa ya está muerto. No más no, le han avisado. Bueno, quiero el ticket. Me chupo un huevo, mi amigo. Quiero el ticket. Mi amigo ha sido tomado. Debo seguirles. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Agarré 1. Blanco o gris. 2 de 4. Ah, listo. 1 blanco. Ahí va. O sea, la otra puerta es real. Literalmente es un baiteo la otra puerta. O sea, sé que las huellitas son muerte. Literal. Ah, no se lo llevan a esa puerta, tío. Ok. Las otorías han bloqueado la puerta. ¿Estás presente, niño perdido? Yo diría que no. ¿Me ayudarás a encontrar a mi amigo? Yep. Puede que las autoridades vuelvan para capturarme a mí también. Tengo que volver a mi celda. Rapidito, rapidito, rapidito. Hacete que estuviste durmiendo y no pasó nada. Mi amigo no está. Se lo han llevado. Me lo han arrebatado. Se lo han llevado como a muchos otros para no volver jamás. Ahora debo encontrar una salida por mi cuenta. Me siento perdido. Mi amigo está perdido. Deambulando. Deambulando como a muchos otros, sin volver jamás. Ahora debo romper el ciclo por mi cuenta. Me siento herido. Mi amigo está herido. Torturado. Torturado como a muchos otros, nunca volverá. Ahora debo encontrar sanación por mi cuenta. Estoy solo. Por favor, ayúdame. Ok. Momento, Zap. Ay, la concha de tu madre. Cuando le dan de escoger entre un ticket o solo a su amigo. Amigos, hay muchos tickets. Hay cinco tickets. Debes saber que la soledad está prohibida, ¿no? Niño, ¿dónde está tu amigo? I don't know. Querido niño, has venido hasta nosotros solo. ¿Has hecho daño a tu compañero? No. ¿Vas abandonado para deambular? No sé por qué este juego me está recordando un poco a Squid Game. Eh. Nada más que acá no hay dinero. Eres peligroso si podés trabajar solo. Te amenazas a ti mismo con el entendimiento. Te llevarán a un nuevo pocento donde tendrás compañía para siempre. No me gusta cómo suena eso. Chum. ¿Quéenti será en la sala de sueños? WTF. Todas las historias informan de inmediato a la sala de sueños. Se repudió. Su puta madre va a ir a la celda. Tengo que intentar encontrarla. Dios que fuerte que suena. ¿Qué fue eso? Eh, otro ticket. Uy, ¿esto? Ay, qué pasillo largo, no me gusta nada. Tiene pinta de salida igual, ¿no? ¿Está cerrada? La salida está bloqueada, debería buscar una llave. La sala de sueño. Ah, acá es donde ocurrió la alerta. Bienvenidos al teatro de observación de la sala de sueño. A misión cuatro billetes grises. Ah, tengo tres, ¿no? Ven porque son más importantes los billetes que los amigos. Ah, eso no es una cámara, eso es una luz. Eh, una llave. Una llave. Una llave. Una llave. ¿No más nada? No. Mira acá. La llave encaja pero siento que hay algo diferente al otro lado de esta puerta. Quizás no pueda volver aquí. ¿Debería entrar? A ver, imagino que es por los extras, ¿no? Vamos a ver que sí. O en su mouth. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Sí. Es el bicho, ¿no? Sí. De la concha de tu madre. Vale, grita. Corra, 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 corra. Ahí se teletransporta. ¿Qué pasa? Se apaga la luz. Pasa por cualquier lado el chavo. No. No, 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 no. ¿Que toque? Tenía que entrar alguna de las puertas, ¿no? Esa no da el cuervo Uff, justo Vivo de dichoso, es algo así Uh, se camufló Niño, ¿ves como la celueta destruye las máscaras? Pon una máscara a tu enemigo, pues odia sus caras sonrientes Ok Caras Ah, le tengo que hacer click, ¿no? Cuando lo vea Le hago tuki Ahora debo esperar a que la figura se muestre Pues ahí está Espera, vamos a buscar otra Y yo no puedo agarrar más de una máscara Acá había otro Vale, agarra Ah, tengo un tiempo igual Tengo un temporizado Qué boludo Me paré adelante Soy un heal Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Agarra Ojalá nunca hubiese venido aquí Ok Ok Primer boss, muerto Acabo de prender Era necesario que estuviera prendida la máquina Acabas de arrancar un formula 1 Total La salida La salida Uh, buena música Logro desbloqueado GTFO No temas, niño No le haremos daño a tu frágil cuerpo Aquí junto a nosotros estás a salvo Ok Ok Solo tienes que contarnos una cosa ¿Dónde está tu amigo? Ah, están como extorsionando al que quedó adentro Capítulo 2 Un lugar de tristeza Me gusta, me gusta Está re fuerte Os robo que escuchéis, oh glorioso La operación se ha detenido Pues un dichoso ha escapado ¿Qué pide su perfección a sus sirvientes? ¿Alguien es la perfección? A la mierda, es enorme Casada al niño Bueno, hay que bajar el volumen Y al verlo que si no se quedan solos y ciegos La gente Bueno, ahora no se quejen que está abajo El sonido He huido He superado las ataduras que me han limitado durante tanto tiempo Donde me tumbo no hay muros Mis ojos pueden vagar libres hacia arriba hasta no poder más No hay palabra que pueda describir cómo me siento Solo desearía que mi amigo pudiera sentir lo mismo que yo estoy sintiendo Pero ahora, ¿qué hago? No hay nada más en estas extrañas tierras No puedo dormir no más Encontraré algún propósito para mí Ok No sé si propósito pero un techo vas a tener que encontrar seguro Intenta volver a quitarte Sí, eso iba a ser Pero no creo Cara, no se puede desequipar Nada, ya está Está bueno, me gusta O sea, tiene buena pinta La estética está espectacular No da tanto miedo como pensé O sea, el cagazo que a mí al principio fue épico Pero sí, este tiene pinta de ser larguito O sea, son unas cuantas horas de juego Unas paredoritas largas Así que seguramente lo seguiremos el martes que viene Si viene serie, dice Sí, es que sí No, 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 no No, 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 no